China aplicará tarifas a bienes que compra a Estados Unidos por 75 mil millones de dólares en respuesta a la imposición estadounidense de aranceles por 10% sobre importaciones de bienes chinos por 300 mil millones de dólares a partir de septiembre, medida que el presidente Donald Trump anunció el pasado 1 de agosto con la advertencia de que podría llevarlos hasta el 25%. El anuncio fue hecho este viernes por la Comisión de Tarifas Aduaneras del Consejo de Estado, el cual precisó que su aplicación se hará en dos etapas, la primera a partir del próximo 1 de septiembre. Las nuevas tarifas irán del 5 al 10% sobre 5.078 artículos, señaló en un comunicado citado por Radio China Internacional. Además, se aplicará 25% a los automóviles estadounidenses y 5% a las autopartes a partir del 15 de diciembre, aunque esto ya se había anunciado en abril pasado. El movimiento chino, una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países, se da un día de que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que estaba en pie la ronda de negociaciones entre representantes de ambos países en Washington el próximo septiembre, tras las negociaciones del 30 y el 31 de julio en Beijing.